... Cortar ternera en lonjas finas de unos 10 centímetros, rebozarlas en harina, freír a medias en aceite y pasarlas a una cazuela. Hombre, claro, a una cazuela. Trinchar el tomate pelado y las cebollas. Trinchar. Trinchar y freír el aceite que quedó de la carne. Trinchar. ¿Y cómo va eso? ¿Muy bien? ¿Qué? ¿Ya deben estar por llegar? Pues en 40 minutos está todo pronto, señor. Sí, no he conseguido los hongos españoles, así que nada, champiñones. Bueno, lástima, pero no importa. Empezamos con pomelo con langostino, ¿no? Sí, con una lágrima de marsala, para quitarle el amargor. ¡Mmm, qué celestial, mami, qué celestial! ¿Quiere usted hacer la prueba? A ver... ¡Mmm, qué rico! A ver, pruebe usted. A ver, usted. Uy, eso lo dejo usted, ¿no? Euménide. Bueno, hace un tiempo yo quería decirle algo, pero, bueno, por una cosa o por otra fue pasando. Y, bueno, parecería que hoy es el día. Usted sabe cómo la quería yo a María Luisa, ¿no? Tanto, tanto, tanto que, no sé, si fuera yo el que, el que hubiese muerto, yo hubiera deseado que ella rehiciera su vida y... Bueno, el asunto trata de mi amiga Jordina, que esta noche viene a cenar y después se queda a dormir aquí conmigo. Si Dios quiere, el fin de semana se va a mudar con todas sus cosas, ¿no? Por un tiempo, para... Para probar. Por un tiempo, no, para probar. Se va a mudar con todas sus cosas, ¿no? Por un tiempo, para... Para probar. Por un tiempo, no, para probar. Se va a ir a ver aquí conmigo. Por un tiempo, para probar. Bueno, 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 bueno. Debe ser ella. Bueno, y yo creo que Paula y Pedro deben estar llegando. La atiende, por favor. La atiende, por favor. La atiende, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo le va, Eumenide? Es un horror lo tarde que se me hizo. Con los médicos siempre pasa lo mismo. Cuanto más genios, más se demoran. ¿El señor Raúl está listo? El señor Raúl se está cambiando. ¡Ah, Eumenide! Pero veo que yo tenía razón. El uniforme le queda espléndido. Hubiera sido una pena tirarlo. La empleada de mamá lo debe haber usado un par de veces, a lo sumo. ¿Usted siempre pone los platos de pan así, Eumenide? Pues sí, señora. ¿Están mal? El plato de pan va a la izquierda. Luego sí, cuando sirve. La bandeja entra por la derecha. Usted se olvidó de todo lo que le enseñé, ¿verdad? No. No me he olvidado, señora Georgina. ¿Qué están tramando ustedes dos? Hola, mi amor. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Ya te contó el menú, Eumenide? Pero no sé, a ver, te lo cuento yo. Primero, pomelo rosado, ¿no? Con langostinos y marsala. Segundo, fricandó. Una receta especial de Eumenide para nosotros. Y tercero, que era el postre a flanes de chocolate y naranja bañados con almíbar amargo. De naranja y cuantró. No, no, no. Es para hacerle un monumento a esta mujer. ¿Viste qué bien le queda el uniforme, Eumenide, mi amor? De medida. Eumenide. Eumenide. La puerta. ¿Qué tal, Eumenide? Hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Dónde están los tortolitos? Hola. Hola. Hola, hola. Se explicó para celebrar, madame. Como la fiesta de Babel, ¿se acuerdas? Sí, buena, que sea, claro. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Es lo mejor que podían haber decidido, de verdad. ¿Ya te mudaste? Digamos que empecé hoy. Traje el cepillo de dientes y el camisón. El camisón sobrado. ¿Pasamos a tomar algo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estos langostinos han estado congelados, ¿no? Los he pedido especialmente, señora. No hubiera avisado. Yo tengo la mejor pescadería de la ciudad. El pescadero de ahora es hijo del que le vendí a mi madre. Un hombre extraordinario. Un gallego de ley de los que ya no hay. Pero estos pasaron por un freezer. Lo juraría. ¿El señor Raúl ya los vio? No los ha visto, no. Pero son los que siempre le he comprado y jamás se quejó. Usted es de Castilla, ¿verdad, Euménide? Castilla la vieja, sí. ¿Un pueblo chico? Pequeño. Valfermoso de las Monjas. ¿Hace mucho que no va? Muchísimos años, sí. ¿Su familia? No queda nadie allá. No queda nadie. Alguien debe quedar, hermano, prima. Éramos mi madre y yo solas. El señor Raúl me estuvo comentando que lleva muchos años haciendo aportes para su jubilación. También me comentó que antes de morir la señora María Luisa ya habían estado tratando este tema porque... Usted ya está en edad de jubilarse, ¿verdad? Pues sí. Por eso. Como ahora voy a estar yo, él la va a necesitar menos. Pero es que aunque yo me jubile, yo pienso seguir trabajando aquí. Usted va a jubilarse, Euménide. Le guste o no. Así que vaya pensando dónde quiere vivir. Digo en caso de que haya decidido no volver a su pueblo. Lleve el resto del bufet froide. Y cuando vaya a preparar la salsa, avísenme. La última estaba pasada de salsa. Y cuando va a preparar la salsa, avísenme. ¡Gracias! Cualquiera se da cuenta cuando los langostinos han sido congelados Pero son todas iguales Si además no hace a propósito Bueno, hay muchas clases de trato Hay tragos, muchas clases de tragos Hay tragos que despiertan, hay tragos que duermen, hay tragos que excitan Y hay tragos que invocan que despiertan al diablo que llevamos dentro Como el mezcal ¿Cómo te gusta eso, Pedro? Pero esta bebida tiene un gusanito Que dice la leyenda que el que se come ese gusanito está protegido ¿Alguien quiere? No, algo de ahí Te dije que hay muchas clases de tragos Yo me anoto, absolutamente me anoto ¿Eumenide? ¿No? Bueno, no toma aguardiente, pero una vez le gustó, ¿no? Vaya nomás, Eumenide, gracias por todo Yo le guardo su oración ¿Eh? Gracias Ah, con razón no quiere jubilarse No, se vuelve parte de la familia, pasa cierta No, no es tan simple En realidad Eumenide no tiene otra familia Porque no quiso Nunca en su vida los fue a visitar No, es mucho más complicado que eso Por favor, es mucho más complicado Eumenide no tiene un lugar en el mundo que no sea esta cocina Está bien, de todas maneras piénsenlo, por favor No hay restaurante en el mundo que le pueda dar a las manos de esta mujer La decisión está tomada, Pedro Nosotros queremos estar solos Además, una casa No es solamente la cocina Y la edad Se nota en la limpieza Fíjate en los rincones ¡Hola! Es que el gusanito No sabes el manjar que te vas a comer, Pedrito Me lo imagino Pedro, no sabes el manjar que te vas a comer En realidad Eumenide Es una mujer de una lealtad absoluta No solamente conmigo Sino también con María Luisa La adoraba Fíjate, mi mujer Una mujer, este Bueno, que De un corazón sanísimo Y un día En la cocina Delante de un menide Muere de un infarto Yo estaba de viaje Estaba sola ella Después cuando Vino la funeraria Ella habló Porque ella quería prepararla En el taud, ¿no? Embellecerla Yo estoy aquí cuando Voy a poner un poco de música ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, ya sé Que Eumenide Es una pobre mujer Que no tiene donde vivir Es que a Raúl le encantaría Que se quedas Pero yo quiero estar a solas con él un tiempo Además es horrible convivir con alguien que se siente la dueña de casa ¿Por qué no probás un mes o dos? No perdés nada Vos también, ¿es? Cada vez que trato de convencer a Raúl o convencerme a mí misma Que jubilar a Eumenides es lo mejor que nos puede pasar Termino indefectiblemente sintiéndome una yegua Tienes que tener en cuenta lo que puedo llegar a engordar si esa mujer se queda Me invitas a mí a comer todos los días de tu ración Después nos vamos a correr La gente dice que no terminemos peleándonos para ver quién se la queda ¡Gracias! 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 Tengo que ir a controlar la salsa Está bien, acepto Yo sé que tengo que hablar con ella No sé si es el momento, pero tengo que hablar Pero tengo que Pactar Algún tipo de reglas, ¿no? Que ella y yo sepamos Quién es quién en la casa Danteala un poco, Danteala Si vas a convivir con ella siete días a la semana Y quién es quién Tiene que quedar muy claro, ¿entendés? Quién tiene la última palabra muy firme No puede ser una cuestión de tensiones Sino de piel Tengo que volver a hablar con Raúl, además Va a ser el primero a festejarlo Seguro Si Raúl tiene el corazón en el estómago ¿Ya preparó todos los ingredientes? Sí, ya está ¿Y cómo los vamos a mezclar? En la licuadora ¿En la licuadora? ¿Eso dice en mi libro? Eso dice en su libro No, perdóname, pero aquí no me hace eso Aquí dice picar cuidadosamente los ingredientes Y luego saltearlos en la sartén Primero la licuadora Luego la salte Esa licuadora debe tener como 30 años, ¿no? 35 Mi madre tenía una igual Las hacían de metal para que duraran toda la vida Debe funcionar a la perfección, seguro Sí, pero hay que cogerla de arriba y de abajo Para que esto no salte Me parece que ya sé cuál es la primera compra Que voy a hacer para la casa Ahora que me voy a mudar Hermenide Usted y yo tendríamos que hablar Bueno, pero preparemos la salsa ahora Lo dejamos para después ¿Cómo era entonces? Una mano aquí Y una mano aquí ¿Y cómo la enciendo entonces? Yo se la enciendo Así la probamos Pero primero hay que poner las cosas dentro, ¿verdad? Sal Poca, poca, poca Después ponemos ¿Ahora sí? Ahora la encendemos Muy bien ¿Y cómo va la salsa? Bien Eumenide me estaba explicando Cómo usar esta licuadora Para que la tapa no salte por el aire No hay casa que no tenga su secreto, ¿no? ¿Seguimos, Eumenide? No, usted vaya Yo sigo con la salsa Que no, no le echaré más sal Ah Voy al baño y vengo Qué rico, ¿no? Eumenide yo en realidad vine porque Precisábamos hielo ¿Usted lo podría llevar? No, no voy a meter ningún dedo en salsa ni nada No se preocupe De verdad No, no, de verdad Ya, pero este tipo es mucho mejor pianista ¿Y cómo andan las cosas por la cocina? Muy bien En 20 minutos está todo listo Uy, perfecto Parece una calle de detención ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si hace dos meses que dejó de fumar, salvo que no quiera que se entere Pedro. Pero a esta hora hay solamente un kiosco abierto en el barrio, deberíamos avisar... No, yo ya le hubiese que fuera al kiosco de la avenida. ¿Cómo es usted, eh? No se le escapa nada. Lo que creo que tenemos que hacer es no comentarlo delante del señor Pedro. Pero entonces ese olor a quemado debe ser de la licuadora. No, no. La licuadora no. Ese olor a quemado es del motor de la heladera. Yo le voy a decir al señor que tiene que venir a arreglar la heladera. Ya, fíjese usted, la heladera es nueva. Antes hacían las cosas para que durara toda la vida, ¿eh? Bueno, seguimos con la salsa y de paso tenemos nuestra charla sobre el futuro. ¿Le parece bien? Nuestra charla sobre el futuro, ¿le parece bien? ¿Cómo era esto? Ah, está desenchocado. No funciona, no hay ni idea. ¿Qué problema? ¿No habrá algún vecino que nos preste una licuadora en este momento? No, 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 no hay que licuarlo. Si el libro dice que no hay que licuarlo. Pero... ¡Paula! ¡Paula, qué pasó! ¡Eméride! ¡Eméride! ¡Dígale a Raúl, que bojo fue! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Van Gogh. Gracias. 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 Gracias.